Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Lo que pareció ser la mayor derrota se convirtió en la mayor victoria. Dice la Palabra de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Eran los primeros días en que la niña asistía a la escuela. Ahora, todo era novedad para ella. El aula, la maestra, los compañeritos y las cosas que le iban enseñando. Y entre los elementos de ese aprendizaje inicial, la niña aprendió el significado del signo más y se entretenía haciendo pequeñitas sumas de diversas cantidades. Por aquellos días la niña asistió a un templo cristiano por primera vez en su vida, acompañando a su papá. Y allí también todo lo resultó novedoso. La gran nave central, los bancos, la gente y el altar. Y antes de que comenzara el oficio religioso, la pequeña escolar vio una enorme cruz junto al altar. De inmediato le preguntó a su papá, ¿para qué tiene ese signo de más allí delante? A pesar de su confusión, la niña no estaba equivocada, porque el espíritu que trasunta la cruz, ¿no es acaso de carácter positivo? ¿Es un más, un plus, como decimos en inglés? Su misma forma, como un signo de sumar y añadir, revela que en ella todo es ganancia y beneficio. La cruz no es el lugar de la derrota, sino de la ofrenda suprema. Quien ejerce fe en todo lo que ella simboliza, suma a su vida espiritual, suma salud física y bienestar general. La niña estaba en lo cierto. La cruz es un signo de sumar. Es el signo positivo más trascendente. Así lo comprobó en su propia experiencia una señora quien por naturaleza se mostraba siempre negativa. Para ella todo era oscuro y desagradable. Era el mismísimo signo negativo hecho persona. Nunca brotaba una sonrisa o una esperanza de su corazón. Era una mujer quejumbrosa. Si llovía, se fastidiaba. Si soplaba el viento, se ponía nerviosa. Si hacía frío, se deprimía. Si hacía calor, no se aguantaba ella misma. En su casa y aún fuera de ella, esta mujer tenía permanentes problemas de relación. Con sus hijos no se entendía y hasta con su marido tenía frecuentes desencuentros. Pero un día, como la niña del rato, esta mujer descubrió el gran signo. Se vio cara a cara con él y reconoció su erróneo modo de ser. Comprendió que Dios es positivo y se dejó modelar por él. Comenzó a ver la vida con otros ojos, con los ojos de la fe, y Dios la transformó. Hoy, literalmente, esta mujer es una nueva persona. Así que, amigo y amiga, no importa cuál sea tu problema. Si es necesario, tú también puedes cambiar de signo. Bastará que se lo pidas a Dios. Entonces, lo oscuro será diáfano, lo malo se volverá bueno, y lo deprimente dará paso a lo estimulante. En suma, todo lo negativo se tornará positivo, porque junto a Dios, nadie puede ser negativo ni pesimista. Dios te bendiga. Recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias!